En Líderes, entrevistamos a Eduardo Elstal, presidente y fundador del grupo IRSA. Yo quería comprar un edificio. Me acuerdo me habían pedido un monto de arriba de un millón de dólares. Él me dijo ofrecí 350. Iba, ofrecía, me sacaban corriendo. Le digo Peter no va. Pasan 30 días, me llaman. Está aceptada la propuesta. Peter, lo conseguí. Tenemos el negocio. Ahora tenés que decirle que son 20.000 al boleto. 30.000 a 60 días la escritura. Y los otros 300.000 son en 50 cuotas de 5.000. Y para mí es como son de esos primeros negocios donde uno aprende lo que es seguir a la persona que uno le pregunta. Y estos mentores han sido quienes me han marcado. Impresionante lo que está haciendo IRSA. Empresa que somos accionistas. Muchos de nosotros. IRSA. Empresa que somos accionistas. Muchos de nosotros.